Este es un discurso jasídico del Alte Rebe, de los discursos cortos. El tema de este discurso jasídico es Kriyash Shema, la lectura del Shema. Nuestros sabios explican que el momento de la lectura del Shema es el momento de Kabbalas el Malchus Shemaim, la aceptación del yugo del cielo. Ahora bien, el Alte Rebe va a explicar qué significa esta aceptación del yugo del cielo. Vamos a ver, para entender el asunto de Kabbalas el Malchus Shemaim, aceptación del yugo del cielo, en la lectura del Shema, ¿qué dice en el texto que está en Pashas Vais Hanan? El texto dice, ¿Vas a estudiar toira? ¿Cuándo vas a estudiar toira? ¿Ves yiftejo bebeisajo? Etcétera, dice el Alte Rebe, cuando estés sentado en tu casa, cuando estés andando en los caminos. Es decir, tenés que estar estudiando toira constantemente, tenés que estar pensando en Dios en forma constante. Esto es la aceptación del yugo del cielo. Dios está mirándome, Dios está evaluándome, yo quiero vincularme a Él. Esto tiene que ser constante. No hay un momento en el cual la persona dice, bueno, ahora yo estoy exento de pensar en Dios. Es algo constante. ¿Cómo puede ser que una persona diga una cosa así? Más aún, tomando en cuenta que hay gente que son trabajadores, que tienen un oficio, un trabajo, etc. No pueden estar todo el día pensando en Dios, todo el día sintiendo el yugo del cielo. Uno sabe que durante el resto del día va a dejar de pensar en Dios. Entonces, ¿cómo uno puede durante el rezo, la oración, recitar el Shema, recitar este texto y decir, yo acepto sobre mí, hablar sobre toira todo el día, estudiar toira todo el día, pensar en Dios todo el día, cuando sé conscientemente que no lo voy a hacer? Y el asunto es... El altarev explica dos palabras en hebreo. Rotsoin significa voluntad. Heifetz significa deseo. Hay dos cosas diferentes. Rotsoin y Heifetz. Heifetz, el deseo, es algo que está revelado en el corazón. Que el corazón desea tal o cual cosa. Rotsoin, voluntad, es algo que está en el intelecto. No es algo en el corazón, sentimiento, sino en el intelecto. El deseo, entonces, es en el corazón. La voluntad es en el intelecto. De acuerdo a la meditación que uno hace, intelectualmente hablando, sobre un asunto determinado, uno determina. Uno está de acuerdo sobre un asunto determinado y acepta ese asunto determinado y quiere en su intelecto esto. Esto es Rotsoin, voluntad. Pero no es algo revelado en el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón impide que la persona quiera esa cosa. Yo pienso que tengo que dejar de comer porque soy obeso y necesito cuidarme más, etc. Esto lo entiendo en el intelecto. Esto lo quiero intelectualmente hablando. Rotsoin. Pero mi deseo es otro. El deseo en el corazón pasa por otro lado. La persona quiere comer y sigue comiendo, etc. Y tiene problemas de obesidad. Esta es la diferencia que hay entre Rotsoin, voluntad, que es algo intelectual, y Heifetz, deseo que es algo en el corazón. Por varios asuntos que molestan a la persona, que le impiden a la persona, diferentes cuestiones emocionales, de costumbres, etc. Que hay un conflicto, por así decir, entre lo intelectual, Rotsoin, la voluntad, y el deseo en el corazón. Ahora bien, el deseo en el corazón es algo igual para todas las personas. No todos tenemos ese deseo tan profundo de vincularnos con Dios en forma revelada en nuestros corazones. Pero, sin embargo, Rotsoin, la voluntad, en el intelecto, toda persona puede meditar y concluir y tener la voluntad que quiere mucho esto o aquello. Solo que no está tan revelado, como dijimos anteriormente, porque el corazón se opone, porque hay diferentes dificultades y problemáticas, etc. Esta es la diferencia entre Rotsoin, algo intelectual, Heifetz, algo emocional. Y esto es lo que significa, que decimos en el Shema, como dijimos anteriormente, en el rezo todos los días, dos veces por día, en Parshas Vaishalan, en la Teira, vea Aptas, Hashem Leikeha, amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Aparentemente no tiene ningún sentido que Dios nos mande, nos obligue a amarlo. El amor es algo que uno desarrolla en su corazón, que uno siente o no siente. Pero no puede venir Dios y decirme, te obligo a que me ames. ¿Cómo es esto? Porque el amor oculto esencial, parte de la estructura del Aneshome, del alma de todo Yehudí, esto está en el alma divina de todo Israel, de todo el pueblo de Israel. Y la revelación de este amor en el corazón no está tanto en el dominio de cada uno de nosotros. Es parte de nuestra estructura, es parte de nuestra esencia, pero cualquiera la puede revelar y decir, bueno, acá está, y utilizarla no es tan sencillo. Entonces, ¿sobre qué asunto reside el mandato divino, la mitzve, de las 613 mitzvot, de amar a Dios? El asunto de este mandato es sobre Rotson, justamente, sobre la voluntad. Por eso el altar me explicó la diferencia entre Heifetz, deseo en el corazón, esto no es tan fácil de gobernarlo. Y, por el otro lado, Rotson, la voluntad en el intelecto. Cualquier persona puede concluir que quiere amar a Dios con Rotson, es algo intelectual, lo quiere amar a Dios, y quiere decir adiós, etc. Y quiere que Dios sea el Eikeinu. Como decimos, Es decir, como dice la Torah sobre el Eikein Abraham, el Dios de Abraham, el Señor de Abraham, ¿qué significa esto? Por cuanto los patriarcas estaban totalmente anulados, entregados a Dios, como está escrito en lenguaje, nuestros sabios eran una mercaba, una carroza divina, así como la carroza sigue el conductor, de la misma manera, cada uno de los patriarcas expresaba una cualidad divina en la tierra. Abraham expresaba Gesed, bondad, Itzhak expresaba Gvura, fuerza, severidad, Yaqoib Tiferes, belleza, y así sucesivamente, y cada uno de ellos estaban totalmente anulados a Dios, bendito sea, por lo tanto se llama el nombre de Dios sobre ellos, el Eikein Abraham, el Señor de Abraham, el Dios de Abraham, ¿qué quiere decir que Abraham era dueño de Dios? No, que Abraham estaba totalmente entregado a él, y por lo tanto Dios se expresaba en la tierra a través de Abraham. O dicho de otra manera, pero lo mismo, Abraham era una expresión de Dios en la tierra, por lo menos de una cualidad específica de Dios. Por eso dice, el Ok Abraham, el Ok Yitzhak, el Dios de Abraham, el Dios de Yitzhak, de la misma manera, cualquier persona puede querer, que Dios sea mi Señor, que yo esté totalmente entregado y anulado a Dios, y sea uno con él, al punto tal que sea llamado Dios mío. Volviendo al texto, de manera tal de estar anulado a Dios, y esto lo puede aceptar cualquier persona, B.M. es la mito, y realmente en forma absoluta, en el momento en el cual está leyendo el Shema. Esta es la idea de Kabbalah, ¿Cómo haces para aceptar el yugo del cielo? ¿Qué significa aceptar el yugo del cielo? Que voy a estar todo el día pensando en Dios, pero yo sé que voy a estar pensando en los negocios, voy a estar pensando en la comida, en mi familia, en cualquier otra cosa. El punto es que por lo menos en tu intelecto, concluyas racionalmente que esto es lo que yo deseo. Y a pesar de que uno sabe que el resto del día va a pensar en otros temas, sin embargo, la voluntad que uno concluyó en su intelecto es emes, es real. Esto es lo que yo debería estar queriendo todo el día. Lo deseo con todo mi corazón, y esto es algo que no es tan fácil gobernar. Esto ya es jeifes, el deseo del corazón. Y el corazón tiene diferentes inclinaciones, pero, ¿en el intelecto? ¿En rotzo? ¿En la voluntad? Con seguridad lo puede ser. Por lo tanto, se llama Kriyashemah, la lectura del Shemah. En el momento en el cual Dios dice, veo a Afta, amarás, me amarás, me vas a querer. ¿Qué significa me vas a querer? ¿Vas a pensar en mí? ¿Vas a meditar sobre mí? Y esto lo dice el Rambam también, Maimonides. Kriyashemah, entonces, la lectura del Shemah, se llama Kabbalah, son mejor Shemah. En la aceptación del yugo del cielo, porque se llama Kabbalah, justamente, aceptar, recibir, como una persona que recibe en sus manos de alguien que le da algo. De la misma manera, uno puede recibir y aceptar. En su voluntad, en rotzoin, el concepto de servir a Dios y pensar en Dios absolutamente todo el día, en todo momento. Esto, intelectualmente hablando, uno lo puede aceptar. Después, lo que va a pasar el resto del día, ya no es tanto nuestro gobierno, por así decir. Y si el corazón se va a oponer, y el jeifes, el deseo de hacer otro, ok, esto lo podemos entender. Pero aceptar intelectualmente el momento de la lectura del Shemah, esto lo podemos hacer y está en las manos de cada uno de nosotros. Y esta es la razón por la cual, justamente, el momento de la lectura del Shemah se llama Kabbalah, Selma, Jusyamayn. Aceptar, intelectualmente hablando, el yugo del cielo.